El tan esperado y decepcionante en cierto modo reestreno de R0, donde se nos vendió que tendría diferencias notables con su versión original, para hasta el momento donde vamos viendo no ha existido nada nuevo, pero lo que muchas personas dicen y le encuentro algo de sentido, es que los cambios vendrán en el arco 3 o más exacto donde aparece Betelgeuse, porque en los dos primeros arcos fueron muy bien adaptados, y bueno el próximo miércoles 19 de febrero empezará la emisión de ese arco argumental, pero dejando el relleno hoy les traigo las diferencias del capítulo número 5 del reestreno con el original, y me sorprende el apoyo que le están dando, así que seguiré con la serie. Y porque en abril sale el juego de los Avengers y quiero jugarlo, pero dejando el relleno por dos, ¡comencemos! La primera diferencia la encontramos en el segundo 4, que consiste en que se tiene un cambio de color a la hora de hacer la transición de la mano de esa tela del principio al techo de la mansión, en la versión original es de color blanco y en el reestreno es negro. ¿Es negro? ¡Negro! La segunda diferencia la encontramos en el minuto 1 con 43, donde a diferencia del resto de capítulos, dando el primero por quien en la versión original aparece, es omitido el primer opening de la serie, que es curioso, porque en los otros y en el siguiente capítulo se lo han puesto, y en el reestreno es cambiado por un pan. La tercera diferencia la encontramos en el minuto 17 con 55, que es en el momento en que Subaru se acuesta en el regazo de Emilia. A lo largo de ese momento hubo partes donde fueron pausadas, ya saben, para que el episodio dure más, pero lo más importante mencionar es en el final, ya que, a diferencia del original, en el reestreno dura 12 segundos más. La cuarta diferencia la encontramos en el minuto 18 con 57, que ocurre después del drama de Subaru, o más exacto, cuando Ren está saliendo de la habitación. Consiste en que en la versión original, Ren hace una reverencia y sale de la habitación. En cambio en el reestreno, Ren hace la reverencia, pero es cortada la parte donde ella sale de la habitación para ver la cara de Emilia. Algo tonto en mi parecer. La quinta y última diferencia ocurre en el minuto 46 con 12, y consiste en que en el reestreno tenemos una versión más larga del primer ending y omitiendo la animación en el mismo, cambiada por letras donde habla de los participantes del opening y lo típico, dado en que en la versión original sí se pasa el ending sin alteraciones. En mi opinión, me gustó más la versión del reestreno. Escuchar al ending más lento contrasta bien con el final del episodio. Y bueno, como se lo esperaban, nada nuevo de este episodio. Ya ni me sorprende. Y si son atentos, ya no mencioné esas diferencias de los créditos sobrepuestos y el eming que se escucha en momentos de la versión original, ya que en todos los capítulos del reestreno pasa eso, y como que se me hizo algo tonto mencionarlo en cada video. Pero bueno, estas fueron las diferencias. ¿Qué piensas tú? ¿Te llamaron la atención las diferencias que mencioné? ¿Te parecen tontas? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que portar, adiós.